Después de rumores y especulaciones Netflix decidió cancelar las dos últimas series de Marvel, The Punisher, y Jessica Jones, las únicas dos que quedaban, vivas, tras cancelar Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. De acuerdo a Gizmodo, hace meses Netflix anunció que, nadie los obligaría a cancelar sus series de Marvel, haciendo referencia al catálogo de streaming propio de Disney, que en el futuro tendrá todas las licencias de Marvel y Lucasfilm, entre otras. Sin embargo el portal The Hollywood Reporter señaló que la compañía ha cancelado, uno tras otro, todas sus series basadas en historias de Marvel, sin importar el éxito que tuvieron las temporadas más recientes de algunas series. Sean Mendes revienta las redes con sus fotos para Calvin Klein en el caso de Jessica Jones, la compañía aún no ha estrenado la tercera temporada de la serie que se tiene previsto su estreno en este año. Las series de Netflix y Marvel demostraron que el público tiene mucho interés en historias de superhéroes más serias, con tramas más adultas y oscuras, algo que volvió a quedar demostrado con el éxito de Logan y, por supuesto, con el humor de Deadpool, dirigido para audiencias de mayores de 18 años. Ahora, solo queda esperar para ver qué pasará con estos personajes en el futuro, y cómo Marvel planea aprovechar su popularidad actual. John Bernthal, actor que dio vida a Frank Castle, también se despidió de su personaje, ese que muchos extrañaremos. A todos los que han servido, los que conocen la pérdida, los que aman y entienden a Frank y su dolor, ha sido un honor ponerme en sus zapatos. Estoy infinitamente agradecido a los fanáticos de los cómics, y a los hombres y mujeres de los servicios armados y de la comunidad policial para quienes Frank significa tanto. Gracias al Cuerpo de Marines de Estados Unidos y a todos los maravillosos soldados que me entrenaron. Sean fuertes, cuídense, se despidió Frank Castle, AUC. ¡Suscríbete al canal!